Consultoría del gestor al consumidor instó a las autoridades de Irtragma y autoridades de tránsito a impartir una capacitación de relaciones humanas y un refrescamiento a la ley de tránsito a los conductores de las distintas unidades de buses de la capital por diversas problemáticas. Porque hemos visto en poco tiempo que tres unidades de buses nuevas, marca ruso, han colisionado con otros vehículos. ¿Qué significa? Que estos señores conductores también hay que darles una oportunidad de descanso. Ellos comienzan a laborar desde las 3 de la mañana hasta las 6, 7, 8 de la noche. Entonces hay que abrir un espacio de turno de las 3 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y de las 2 de la tarde hasta las 10 y media, otro conductor entra a laborar. ¿Qué significa? Que estos señores caminan estresados. Uno, por la levantada. Dos, las rutas que son demasiadamente largas y la concurrencia de pasajeros dentro de la unidad, donde el conductor tiene que ir peleando con el pasajero diciéndole pasa adelante, pasa hacia el fondo. Y la mala educación que hemos acostumbrado los nicaragüenses de hace ratito, de que no pasamos de la puerta de adelante, nos quedamos en la puerta de adelante haciendo la aglomeración y de esta manera también se presta para que nos sigan robando en los buses porque no pasamos hacia el fondo. El centro del bus siempre va vacío en las horas pico. Arriola dijo que la mayoría de los conductores no cotizan al INSS. También recomienda mejorar la frecuencia. Es necesario que también a estos señores conductores coticen al Seguro Social. Si voy a hacer una investigación, la mayoría de estos conductores, las cooperativas, no cotizan al Seguro Social. Simplemente los retiran y hasta aquí no más llegó. Incluso hemos encontrado conductores mayores de 60 años manejando estas unidades de buses y que es un peligro porque es un señor prácticamente de la tercera edad y manejando en las calles de Managua que están topadas de vehículos y mejorar también la frecuencia. La frecuencia significaría darle chance que llegue a su destino porque las horas pico están saturadas también las avenidas de Managua con suficiente transporte que no es solamente el selectivo, sino el transporte también civil. Noticias 12, Darlin Tellez.